Cuando menos lo esperaba y cuando más te necesitaba Llegaste a mi vida, transformaste la soledad en la rutina, en la alegría Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Soy la más linda, contigo bien me siento Y con tus besos me haces volar al cielo Una ilusión contigo que yo tengo Por eso es que tu lado me mantengo Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Mi corazón está en tus besos Mi corazón está en tus manos Y no creí poder ser tu dueño Y no creí poder ser tu dueño Cada día te quiero más y más Estoy orgulloso de tenerte acá Como me encantan tus besos mojados Hacen feliz estando a mi lado Y esa boquita que a mi me derrite Y esa mirada que quien la imite Yo contigo siento que toco el cielo Y es que a tu lado yo siento que vuelo Mi corazón está en tus manos Es para ti por favor cuídalo Mi corazón está en tus manos Es para ti por favor cuídalo Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño Llegaste a mi en forma de sueño Y no creí poder ser tu dueño La sesenta récord